¡Buenos días, Cuca! ¡Buenos días, profe! ¡Uy, qué navideña vienes! ¡Vaya árbol de Navidad tan chulo llevas en el vestido! ¡Sí! Es que ¿cómo es el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad? Pues quería venir navideña. Pues muy bien, Cuca. Venga, pues siéntate. A ver si viene el resto. Vale. ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, profe! ¡Uy, vosotras también venís muy navideñas! ¡Sí! Es que alguien me ha copiado. ¡No! ¡No te he copiado, Naya! ¡No lo he puesto mamá! Bueno, lo que te digas. Venga, sentaros, anda, no os peleéis. Vale. ¡Hola, Cuca! ¡Hola, Cuca! Naya, ya sabéis lo que le vas a pedir a Papá Noel. ¡Naya! ¿Naya me contesta? ¡Eh! ¡Uy! ¡Perdona! ¡Jopeta, Cuca! Es que me despisto con las luces de tu árbol de Navidad. ¡Naya! ¡Jejeje! Bueno, niñas, pues parece que hoy no va a venir nadie más a clase. Así que empezamos. Como es el último día, no vamos a hacer muchas cosas. Os voy a traer la plastilina para que juguéis un poco y hagáis figuritas de Navidad. Después, os he traído estas hojitas para que escribáis la carta a Papá Noel. Si no la habéis escrito aún... No, Profe. Hemos escrito la carta para los Reyes Magos. Genial, cariño. Luego os dejo escribirla. Y por último, ya sabéis lo que toca. Los boletines de notas. A ver si habéis sido buenas este trimestre. Bueno, niñas. Pues aquí tenéis la plastilina. Venga, os dejo un ratito. Chicas, ¿qué tal? ¿Ya habéis terminado? ¡Sí! A ver, ¿qué habéis hecho? Yo he hecho un árbol de Navidad, Profe. A ver. Uy, qué bonito, Ale. Te ha quedado precioso. Mira, Profe. El mío es más guay. He hecho la estrella para el árbol de Navidad. Uy, qué bonita también, ¿sí? ¡Oh, Naya! ¿Por qué siempre lo tuyo es mejor? ¡Ja! ¿Por qué soy más lista? Niñas, no os peleéis. Son muy bonitos los dos. A ver, Cuca. Yo he hecho una galleta de jencebre, Profe. Uy, qué bonita también. Qué pena que no se pueda comer, ¿verdad? Ya. Bueno, muy bien, niñas. Venga, pues ahora os podéis llevar vuestras figuritas para casa. Y como os dije, vamos a escribir la carta a Papá Noel. Querido Papá Noel, mi nombre es Alice y te quiero mucho. Me gustaría que vinieras a mi casa para poder pedirte los regalitos. Pero por si acaso no vienes, te escribo la carta. Todo esto es lo que quiero. Un besito, Alice. Querido Papá Noel, seguro que ya me conoces. Mi nombre es Naya. Soy la niña más buena del mundo. Me porto súper bien con todos. Así que espero que me traigas un montón de regalitos. Te dejo una lista con todo lo que quiero. Muchas gracias. Un besito, Naya. Querido Papá Noel, mi nombre es Princesa Cuca. Me gustan mucho las muñecas. Así que me gustaría que me regalaras una y algún accesorio. Y si no puedes, pues no pasa nada. Muchas gracias, Papá Noel. Un besito. Pues data, Papá Noel, no te confundas. Que Alice también va a dejar su bota para los regalos. Pon bien los míos, eh. Gracias. Muy bien, niñas. Veo que ya habéis terminado las tres cartas. Genial. Bien, pues yo me las quedo y las llevo al buzón. Y ahora, antes de daros las notas, tengo una sorpresa para vosotras. Mirad que tengo aquí un saco como el de Papá Noel con regalitos. Uno para cada una. Bien. Venga, niñas, al azar. ¿Quién empieza? Tenéis que meter la mano y sacar el juguete. Yo, profe. Bueno, vale, venga. Pues tú, que eres la más pequeña, Alice. Tú primero. Jopetas, Alice. ¿Qué morro tienes? Nah, ya no te enfades. Venga, luego vas tú. Quiero este, profe. Es muy grande. Vale, cariño, este. A ver. Uy, sí, sí, es grande. A ver qué es. Venga, yo te ayudo a abrirlo. Ahora yo, profe. A ver, a ver. ¿Qué encuentro por aquí? Profe, quiero este. Vale, Naya. Cuca, cariño. ¿Te tocó el último? No pasa nada, profe. A mí me gusta todo. Muchas gracias. De nada, cariño. Ya sé que te da igual, que tú eres muy buena. Venga, yo os ayudo. Venga, pues empiezo con el tutorial. Y yo, Alice, que fuiste la primera en sacarlo. A ver, a ver. Yo espero que os gusten los tres. ¡Onda! Una figura de Papá Noel. Para que la pongas en casa, en el árbol de Navidad, o decores la habitación. ¿Te gusta, cariño? Sí, profe. Es muy bonita. Muchas gracias. A mí me gusta mucho Papá Noel. Genial, pues me alegro. Venga, seguimos. No, ya. A ver el tuyo. A ver, a ver. Uy, creo que ya me acuerdo lo que es. Yo creo que este también te va a gustar. ¡Hala! Es una bola de nieve con un Papá Noel. Mira qué bonita. A mí me encantan las bolas de nieve. Guau, profe. Es preciosa. Me encanta. Muchas gracias. De nada, cariño. Y por último el tuyo, Cuca. A ver si también te gusta. Mira, un farolillo con un Papá Noel. Y además tiene luces, como tu árbol. Mira qué chulo. Voy a apagar la luz, chicas, para que lo veáis mejor. Mirad, mola mucho. Uy, Cuca, tu árbol sí que mola mucho. Hoy vas muy iluminada para casa. Bueno, niñas, ¿estáis contentas? ¿Os han gustado los regalos? ¡Sí! Me alegro. Venga, pues ahora llega el momento del boletín de notas. Pues aquí tengo las notas de Cuca. Que en general están muy, muy bien. Aquí las tienes. ¡Qué bien, profe! Muchas gracias. De nada, cariño. Pero te las has ganado tú. Aquí tengo las notas de Naya. Que la asesinatura es bastante bien. Pero el comportamiento te he puesto un 4. Aunque realmente era menos. Por eso te he puesto esta cara en la nota final. De regular. Para que mejores el comportamiento en clase. Que yo sé que tú puedes, Naya. ¡Jopetas, profe! Mis papis se van a enfadar. Que no, Naya, cariño. Ya he hablado yo con ellos. Además, te lo he puesto por algo. Pero ya les he dicho que ahora estás empezando a ser más buena. Que ya no haces tantas travesuras. Bueno, vale. Y por último, las notas de Alice. Que son muy parecidas a las de Cuca. Están muy bien, cariño. ¡Qué bien, profe! Muchas gracias. De nada, Alice. Venga, niñas. Pues ahora, si queréis, os dejo cantar. Un villancico. Y nos vamos para casa. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. ¡Bien! Muy bien, niñas. Lo habéis hecho genial. Bueno, pues ya os podéis ir para casa Felices fiestas Pasaroslo muy muy bien en las vacaciones Disfrutad mucho con vuestras familias Y vuestros amiguitos Sed buenas y nos vamos a la vuelta Gracias, profe Adiós, chicas Luego hablamos por teléfono Adiós, profe Felices fiestas Gracias, Cuca, igualmente Adiós Adiós, profe Adiós, Alice Adiós, profe No comes mucho tu rom No, no, Naya, tranquila Adiós, chao Bueno, chicos, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y vosotros ya tenéis vacaciones Contádmelo en los comentarios Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Tenéis que darle un like Y si queréis ver más vídeos, suscribiros al canal Os quiero mucho, muchísimo Y os espero en el próximo vídeo Nos vemos, chao, chao Besitos